esta fue la revelación oficial del retrato del rey carlos la primera después de su coronación la cual ha dado la vuelta al mundo está viral, muchos comentando a favor, en contra y daremos los detalles, él hasta se asustó también el presidente Joe Biden oficialmente retó al expresidente Donald Trump a un debate presidencial que todos queremos ver pero ya Donald Trump había retado a Joe Biden anteriormente se retaron los dos, es oficial hay dos fechas, estaremos en vivo en esas dos fechas y reportaremos lo que tenemos en este momento también recuerdan que Vivek Ramaswamy hizo un podcast con Ann Coulter donde ella le dijo que él es muy elocuente, muy articulado sabe hablar muy bien pero que no votaría por él porque él es de descendencia de la India vamos a reportar todo esto y más aquí en las últimas noticias este es el Ray Studios la primera parte de este video vamos a hablar del rey carlos fue la revelación oficial de su retrato después de su coronación la pintura está viral porque tiene unos tonos dominantes rojos tiene mucha simbología las personas están hablando mal del retrato también hablan bien del retrato pero saben quién está feliz el artista del retrato el autor de esa obra porque tiene el impacto que él quería no le interesa si le gustó a las personas si no le gustó a las personas si hay conspiraciones si hay simbología está por todas partes cuando el rey Carlos la reveló él se sorprendió él hasta se asustó de esos colores tan rojos y esos tonos tan vivos podemos ver en la foto que él tiene una vestimenta de la guardia galesa de Inglaterra y todo esto fue idea del artista Jonathan Gio el cual él es reconocido por hacer retratos de figuras importantes mundiales internacionales primer ministros presidentes y actores la pintura es controversial porque muchos han detectado mucha simbología incluyendo la mariposa tiene solo una mariposa lo que dice el artista sobre la mariposa es que esta pintura no se hizo de la noche a la mañana esta pintura fue peticionada hace mucho tiempo antes de que él fuera rey cuando él era el príncipe entonces en el transcurso de hacer el retrato se convirtió en rey y que la mariposa representa una simbología de metamorfosis de cambios de muchas historias diferentes y de parte del rey Carlos quiere decir que esa mariposa es un mensaje para futuras generaciones que la vean en 200 años y que lo vean a él como el coronel de la guardia galesa de Inglaterra ok pero vamos a ver la reacción de las personas sobre esta foto que son reacciones fuertes solo diré las más leves aunque son fuertes aún algunos han dicho oh ahora si fue que hizo metamorfosis rojo con esa mariposa parece que salió no puedo decir la palabra pero sería la parte íntima de su esposa en un periodo de tiempo que está muy roja han dicho también Joel Tattoo dijo en Instagram en el rey estudios ese comentario fue de X dijo que hermoso y sublime no tengo palabras para describir el buen trabajo que hacía ese velo tapando la pintura no entiendo por qué lo retiró Paul Torrealba en Instagram en el rey estudios dijo la portada de John Wick parte 10 saliendo del infierno y otros se fueron aún más profundo diciendo por qué tanto rojo será que ese rojo está representando el satanicismo bueno no puedo compartir si representa o no ahora si me hablan del color púrpura y escarlata ahí yo me asusto pero del rojo no porque todos usamos rojo y también el rojo se usa en la realeza por mucho tiempo algunos dicen exactly otros dicen qué representa esa mariposa en algunos escritos antiguos reales representa el control mental pero cuál control mental a quién están controlando algunos han dicho bueno el control que debe de tener la realeza para estar ahí por miles de años un mensaje para ellos para que la sociedad los acepte así que las redes sociales están teniendo un filtro están teniendo un día de fiesta con esta imagen pero yo sé que el artista está contento está feliz porque tiene la reacción que él quería que tuviera y muchos lo conocían es muy reconocido pero quien no lo sabe ya lo saben Jonathan Gio el artista de esta obra otra cosa que yo pienso sobre cuando pasan situaciones así el mundo entero vio la foto todo ojo le verá a esta foto ok muy bien antes del internet y antes de las redes sociales estaba la televisión estaba el periódico todos iban a ver la foto tal vez se iban a comentar sobre la foto en la casa viste la imagen del rey está roja así que te pareció no me gustó si me gustó y ya quedó ahí pero hoy en día con las redes sociales todo el mundo da una opinión y nosotros sabemos la opinión del mundo no de tu país del mundo en tiempo real eso es grande eso es un gran cambio en el mundo eso no existía eso es nuevo y sobre eso pero un tono más hacia arriba esto puede ser usado para el bien como puede ser usado para el mal yo uso el internet para bien yo aprendo muchísimas cosas inteligencia artificial lo nuevo la tecnología cosas que no necesitaría tomar un curso y pagar mucho dinero lo aprendo hay un buen mensaje también hay videos de motivación que yo escucho cada día que fortalecen el alma y la mente porque no solo de pan vivir el hombre esa palabra que entra edifica por dentro no tiene que ser necesariamente que leer las escrituras sino cosas que edifican que te den ánimo que te digan tú sí puedes porque todo el mundo tiene problemas todo el mundo tiene problemas y la persona al lado tuyo tiene un problema más grande que el tuyo y uno volviéndose loco con un problemita y con un vaso de agua así que cosas que edifican es positivo pero también lo malo para mí es que hay un sentimiento y una conciencia colectiva que muchos yo siento que se van como por el mal en el internet en las opiniones en el contenido en lo que hacen por los views por la reacción se van por un lado como malo guardaos que no os turbéis nosotros permaneceremos en el lado bueno en el lado de la cordura por eso en este canal hay gente de calidad calidad en este canal están las personas que yo quiero que estén aquí hay personas que yo no quiero que estén aquí esto no se trata de eso ni hombre ni de eso eso se trata de tener una comunidad que uno se sienta feliz que yo me levante cada día con una conciencia limpia wow qué bueno son las personas de la NASA y tomé este ejemplo de la foto diciendo que todo el mundo se entera al mismo tiempo y tiene una opinión para decir esto que todo eso se puede usar para el bien pero también para el mal guardaos mi gente del rey estudios ¿qué te pareció la foto a ti? ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿demasiado rojo? ¿debieron de bajarle un tono? también hay algo sobre una simbología de la foto y yo hice la prueba porque lo vi en internet es ponen una foto ponen otra foto la ponen como espejo la revierten así se le pone un filtro que se llama overlay negro que resalta lo negro y se ve como una imagen de una cara en la imagen y yo me quedé like wow yo lo vi lo hice la prueba yo dije es cierto no se los puedo presentar aquí tal vez le digo a mi editor Héctor que añada un poco de esa imagen para que ustedes vean y podamos hablar del tema ahora vamos a hablar sobre el debate presidencial el reto que Joe Biden le lanzó a Donald Trump el cual ya Donald Trump había lanzado el reto para Joe Biden lo nuevo de Joe Biden es que se burló se burló de Donald Trump yo publiqué este video en Instagram en el Rey Estudios aquí no lo publicaré aunque lo vieron al principio de este video pero voy a leer el transcrito de que dijo Joe Biden para el expresidente Donald Trump retándolo al debate Donald Trump perdió dos debates contra mí en 2020 desde entonces no se ha presentado a ningún debate ahora actúa como si quisiera debatir conmigo otra vez bueno alegrenme el día amigo bueno alegrenme el día amigo escuché que estás libre los miércoles wow ahí está la burla del presidente Joe Biden para Donald Trump escuché que estás libre los miércoles porque recuerden que Donald Trump lleva cinco semanas en el juicio en New York con Alvin Bragg y todavía faltan juicios y todavía falta la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de inmunidad política el único día que Donald Trump está libre en la semana es el miércoles los fines de semana así que Joe Biden aprovechó esto para burlarse y hacer referencia de que está en la corte muchos republicanos lo han tomado y han dicho miren como el presidente usa el departamento de justicia y los fiscales para perseguir a sus opositores políticos y burlarse encima de eso ¿qué opinas tú sobre esto? es política es un deporte aquí Trump había dicho inicialmente que quería debatir con Biden pero la campaña de Biden no quería aceptar porque no querían aceptar los términos de Donald Trump la organización y quiénes serían los moderadores ahora ambos se retaron y el primer debate será el 27 de junio por CNN y el segundo debate será el 10 de septiembre por ABC News Donald Trump respondió ante el reto y la burla de Joe Biden y dijo todo esto vamos a ver este reporte es un gran honor para mí aceptar el debate de CNN contra el corrupto Joe Biden el peor presidente en la historia de los Estados Unidos y una verdadera amenaza a la democracia el próximo 27 de junio asimismo acepto el debate de ABC News contra Cook Joe el 10 de septiembre gracias Donald J. Trump el corrupto Joe Biden es el peor polemista que es la persona que debate al que yo me he enfrentado no puede juntar dos frases Cook es también el peor presidente de la historia de Estados Unidos con diferencia es hora de un debate para que pueda explicar al pueblo estadounidense su altamente destructiva política de fronteras abiertas sus nuevos y ridículos mandatos de vehículos eléctricos la concesión de una inflación aplastante altos impuestos y su política exterior realmente débil que está permitiendo al mundo prenderse en fuego había diferencias primero sobre cómo se realizaría el debate primero se quería que fuera una organización de debates independientes que no fuera ni republicana ni demócrata pero ahora sabemos que los noticieros tradicionales lo harán y ellos se encargarán de las diferencias quienes serán los moderadores y cuáles serán las reglas y al parecer CNN no quiere que tenga una audiencia grande quieren que sean un estudio solo con el estudio los representantes de los candidatos y ya sin una audiencia Donald Trump dijo que no que no puede ser así que se necesita una audiencia grande pero que el problema es que Joe Biden le tiene miedo a las grandes audiencias porque Joe Biden no está acostumbrado a una gran audiencia porque Joe Biden nunca ha tenido una gran audiencia que vaya a verlo sino que son pequeñas audiencias y que CNN quiere protegerlo sin una audiencia Donald Trump dijo que los votantes tienen el derecho de ver a los candidatos personalmente antes de que empiecen las votaciones y sobre la audiencia la campaña de Joe Biden dice que el debate es para el beneficio de los votantes que puedan ver todo esto en sus casas que no sea un entretenimiento para que la audiencia no solo sea de donantes y perturbadores de partidos pero esos donantes la mayoría de los donantes grandes que van a estos debates pueden ser demócratas aunque también hay republicanos pero quien está en el poder que puede controlar más es Joe Biden son los demócratas o será que CNN se irá a favor de Donald Trump o será que ABC News se irá a favor de Donald Trump no creemos que pase de esa manera yo creo que debe de haber una audiencia normal que elijan la mitad de personas que están inscritas en el partido demócrata que elijan otra mitad que esté inscrita en el partido republicano y que elijan un grupo de personas que sea independiente espero que haya un público ¿qué opinas tú? ¿un público o que no haya público? Nancy Pelosi habló sobre esto y reaccionó y Nancy Pelosi dice no recomiendo que Joe Biden haga un debate dice Nancy Pelosi no lo recomiendo pero si él aceptó y él lo quiere hacer yo lo respeto dice Nancy Pelosi pero Pelosi está muy equivocada Nancy Pelosi esto es como un sport esto es como un deporte si Joe Biden decide no debatir pierde automáticamente porque significa que él no puede sustentar sus acciones él no puede tener un argumento para defender lo que él ha hecho debe detenerlo porque se cuestionará todo se cuestionará la economía se cuestionará la frontera y él debe de responder todo esto o si él ha hecho un buen trabajo y excelente él debe defenderlo y decírselo al pueblo pero de que no hay un debate ni siquiera se puede considerar porque perdería automáticamente debe haber debates sí o no yo lo reportaré cuando llegue el momento estaré en vivo y trataré de traducirlo aquí con todos ustedes y estaremos reaccionando porque será súper histórico de nuevo la revancha los debates de Donald Trump y Joe Biden ahora vamos a hablar sobre Vivek Ramaswamy y Ann Coulter recuerdan la noticia que presentamos el video cuando Ann Coulter le dijo que no votaría por él aunque él es articulado y elocuente por su raza porque es de descendencia de la India ahora Vivek habló tuvo una reacción en el podcast de Patrick Davies y dijo que no está de acuerdo con ella pero que la respeta altamente porque tuvo el valor de decirlo y que dijo algo que mucha gente cree pero que él no sabía que tanta gente pensaba eso él dijo que no sabía que un porcentaje tan alto de personas pensaban igual que ella pero cuando yo reporté la noticia yo se los dije a ustedes que el único que no sabía eso era él que muchas personas en los Estados Unidos lamentablemente no votarían por él por su raza y por su descendencia incluso dije que en los Estados Unidos puede ser que una mujer llegue a ser presidente primero que él aunque muchas personas me dijeron no una mujer no va a ser presidente una mujer no puede ser presidente yo no lo veo de esa forma lo que pasa es que no hemos tenido esa mujer aún pero no es mi opinión es cuestión de tiempo de que eso va a pasar eso no lo quita nadie pero no ha llegado cuando llegue el momento todo el mundo sabrá y todo ojo le verá también so Bibi Prama Suami dijo que durante su candidatura ella estaba hablando mucho del nacionalismo y cosas que lo descalificaban a él para ser presidente y que por eso él la invitó para un podcast él dijo que ella piensa que para ser presidente de los Estados Unidos debes de ser más estadounidense y cómo se puede ser más estadounidense que para confiar en un candidato debes de tener muchas generaciones familiares en Estados Unidos 5, 6, 7 generaciones pero cómo así o sea que tu abuelo naciera en los Estados Unidos su abuelo nacido en los Estados Unidos su tatarabuelo nacido en los Estados Unidos y ella dice esa es la póliza de seguros para saber que este presidente no será un traidor que se venderá a otro país que tiene mucha descendencia de los Estados Unidos él dice que de esa forma ella lo ve que de esa forma ella mide el nacionalismo de una persona también él dijo que ella cree que si tus padres directos no nacieron en los Estados Unidos tú no eres tan estadounidense como una persona que tenga 5, 6, 7 generaciones de familiares que nacieron en los Estados Unidos Vivek dice yo no comparto nada de esto porque hay personas que cumplen esos requisitos y tienen esas características familiares y generaciones pero que hoy en día odian a los Estados Unidos que su nacionalismo viene por el amor que él siente para los Estados Unidos y poner a los Estados Unidos primero ante el mundo no como está ahora que no está primero ante el mundo ¿qué opinas tú sobre las declaraciones de Ann Coulter? ¿hace a una persona más estadounidense tener mucha descendencia o es suficiente con amar el país y que Dios bendiga a los Estados Unidos? ahora quiero decir algo porque a veces yo critico muchas cosas ciudades New York, California Los Ángeles yo lo critico lo critico pero la razón que yo critico a New York es porque yo amo New York porque cuando yo llegué a New York la primera vez era un cuento de hadas era mágico cuando vi los buildings por primera vez yo dije lo mejor que he visto cuando andé las calles me encantaron pero al ver el deterioro el origen la polilla se entristece mi alma y por eso yo lo critico yo lo critico en amor no en odio esa diferencia a quien puede interesar en otras noticias mi gente del Radio Estudios fue disparado varias veces el primer ministro de Eslovaquia recuerden que antes era Checoslovaquia y se dividieron después de que cayó la Unión Soviética en 1993 y se hizo Cheque Republic República Checa y Eslovaquia al primer ministro le dispararon está en condición crítica y los videos yo los envié a Telegram el Radio Estudios todavía está bajo investigación la razón de por qué le dispararon pero el sospechoso está bajo custodia y eso saldrá a la luz pronto en otras noticias ayer reportamos que el alcalde de New York el DJ Eric Adams sugirió que los inmigrantes indocumentados de New York que llegan pueden ser salvavidas que les pueden dar permisos de trabajo para que sean salvavidas y puedan hacer algunos negocios quizás esto les pueda convenir a muchos inmigrantes indocumentados que puedan pagar impuestos también para la ciudad pero él dice que tienen que ser salvavidas porque son buenos nadadores son excelentes nadadores pero de dónde él sacó eso parece que él sacó eso de que si vienen por la frontera y cruzan Río Grande saben nadar bastantes lo cual muchos inmigrantes indocumentados no vienen a los Estados Unidos de esa forma o él se refiere a las anchas que llegan a Miami o personas nadando en Miami que los hacen excelentes nadadores de qué está hablando el DJ de New York el alcalde los alcaldes de New York yo no sé ni qué decir ni quiero poner la imagen del video de Dee Blas el anterior comiendo papas fritas papas fritas si te pones algo en tu cuerpo te damos papas fritas si vienes por la frontera dice ahora te pondremos a hacer salvavidas y cómo es que están cómo es que están pensando ellos están adivinando ellos están tirando espagueti en la pared a ver si se pega es loco que están alguien dejó un comentario en Twitter diciendo parece que después de ese cargo él va a ser comediante y quiere un especial en Netflix que estaba practicando para ahora porque eso es lo que dio fue hasta risa también ahora que les den permisos de trabajo a personas ok que las personas que cumplan los requisitos para legalizarse que les den sus permisos de trabajo que les den un camino a legalizarse a la ciudadanía pero que hagan un plan coherente no así como a lo loco hablando cualquier cosa como lo ha hecho este alcalde ¿qué opinas tú sobre esa idea? así que mi gente del Ray Studios recuerda primero activar la campana de notificaciones para que te pueda YouTube notificar cada vez que subimos un video y para que seas de los primeros en ver las últimas noticias recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video esencial súper importante para poder continuar esa es como la gasolina como hay que echarle gasolina al carro y al motor esa me gusta es el grano es un grano de arena no es un grano de arena no no es un blow de 8 que pesa que construye aquí y suscríbete a este canal si no lo has hecho nosotros somos el Ray Studios la Suprema Corte de Justicia el Océano Pacífico la NASA el Pentágono mis aliens los del Castillo todos somos la NASA ¿qué tú opinas sobre todo esto? este es el Ray Studios el Ray Studios ¿qué tú opinas? ¿qué tú opinas?